...el 1600 en el barrio de Palermo, es el lugar donde se lleva adelante el velatorio de la oficial de la policía de la ciudad de Buenos Aires, Maribel Salazar, que fue asesinada allí en el subte, en la estación Ramos Mejía de Retiro. Aquí sus compañeros, también sus jefes y familiares han llegado para dar esta despedida. El velatorio comenzó ayer a las 6 de la tarde y culminará a las 11 en este lugar para luego llegar a las 11 y 30 al Panteón de la Policía Federal en el cementerio de La Chacarita. Han sido una gran cantidad de sus compañeros y familiares los que han llegado hasta este lugar y se prepara un cortejo de cómo se despide a los héroes, generalmente aquí lo que tiene que ver con el cumplimiento del deber, están preparadas las motos y está preparado todo lo que tiene que ver con móviles de policía de ciudad que la van a acompañar hasta el cementerio de La Chacarita. Antonio. Una muerte completamente evitable, me parece que tenemos que seguir insistiendo con eso. Y también sobre este tema, ayer la justicia intima al gobierno nacional en 30 días a que le dé solución a la autorización para importar taser en la ciudad de Buenos Aires. Les digo que también tiene que ver con esto, pero esto es una muerte, un asesinato de una policía completamente evitable y un mensaje para la sociedad espantoso, porque si así cuidan a la policía imagínate quién nos va a cuidar a nosotros. Una cosa muy lamentable de vuelta, como siempre, todo cruzado por una ideología completamente absurda. Exactamente Antonio, una mujer de 35 años que desde el 2018 cumplía funciones en la línea de subterráneos y premetro, que en el 2014 había entrado a la policía federal, luego pasó a la policía de la ciudad de Buenos Aires, vivía en pareja, tiene dos hijos de 5 y 13 años. Ayer visitamos su casa de Glew, una casa que estaba en plena construcción, una mujer que entraba a las 5 de la mañana y que viajaba alrededor de entre una hora y media y dos para poder llegar a prestar servicio. Es decir, se levanta cerca de las 3 para salir a las 3 y media y llegar a las 5 puntualmente, como nos contaban sus compañeros que llegaba para prestar servicio, y se encuentra con esta muerte, con este asesino que la toma por sorpresa y que finalmente le termina quitando la vida allí en la estación del subte. Una de las principales impulsoras de voltear la idea de contar con Pistola Stizer, ¿se acuerdan quién fue? A finales del gobierno de Mauricio Macri, cuando ya se sabía, ya creo que ya habían pasado las PASO, ya había ganado Alberto Fernández en las PASO, quien iba a ser después su Ministra de Seguridad, tal vez de las peores Ministras de Seguridad que tuvo nuestro país, Sabrina Frederick, fue de las principales impulsoras para voltear este pedido de importación de Pistolas Stizer por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Incluso, en una suerte de entrevistas, Frederick se asombra cuando le pregunta, porque claro, le preguntan los periodistas sobre casos en particular, donde estaban destinadas estas pistolas, que siempre es en lugares donde hay mucha concurrencia de público. Entonces le preguntan sobre una estación de subte, se asombra, dice, ¿cómo una estación de subte van a necesitar? Y dice, bueno, y en los colectivos, cuando hay un policía, está fuera de servicio y no tiene que usar alarma. Digo, el nivel de desconocimiento de Frederick, que se llevó, ahí tenés otro de los funcionarios de enorme inutilidad profesional, que colocó a Alberto Fernández en un puesto que es clave, como el Ministerio de Seguridad. Bueno, parte de todo esto que se vea hay que agradecérselo a Frederick, que fue la encargada de echar por el piso la idea de poder utilizar pistolas Stizer en la policía de la Ciudad de Buenos Aires, en la policía de la provincia, puede ver, ni también las quiere, pero claro, su gobierno ideológicamente no lo permite.